yo soy el inquisidor voy a descubrir IQ nos vamos a decir transformar libre nos vemos de un tamaño pues que sea para el tamaño de nuestro logo ejemplo y lo centramos muy bien y ahora le damos más o menos el estilo como el de afuera pero diferente y nos vamos a ir a opciones de fusión en sombra paralela aquí 20% color negro multiplicar distancia 1 extensión 8 tamaño 6 píxeles aquí le vamos a dar este cono y después nos vamos al resplandor interior aquí trama espacidad 100% el color blanco aquí origen borde contra el 0 tamaño 9 píxeles rango 50 y le damos este este que es semicircular después nos vamos a viser y relieve ingleta interior sin ser blando profundidad 5 tamaño 5 suavizar 5 dirección arriba aquí 120 y 30 aquí no lo movemos lo dejamos igual superposición de degrado normal 100% 90 y 100% aquí van a ser 2 van a ser 2 si no los ven aquí están son 2 este va a ser el color E7 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 0 0 dada ok el otro color es el mismo que el de acá E7, E7, E7 y el de acá es EF, E, F, E, F y estos nos ponen al 50% la ubicación este que sea del otro lado, así ok bien bueno, ya vemos que nos va quedando ahora vamos a la capa del círculo que hicimos primero a esta le damos clic control clic para seleccionar tenemos una nueva capa y vamos a nuestra herramienta de marco elíptico seleccionamos esta restar la selección y creamos un elipse más o menos por acá sí vaya que nos quede vamos a ver otra vez por ejemplo más o menos así y nos vamos a color blanco aquí con la herramienta de degrado nos vamos de blanco a transparente y con esta selección presionamos y le damos un degrado de aquí hacia acá aquí otro poquito que se nos marque todo siempre le damos ya la de seleccionamos y aquí le damos una opacidad de 69 y vemos como ya nos quedó nuestro nuestra insignia o un logo ya podemos ponerle pueden poner cualquier fotofondo pueden hacerla de diferente color pueden jugar con ella el chiste es que les que les luzca bien como cristal bueno me despido un saludo a su parte de amigo el inquisidor no olviden suscribirse a mi canal hasta luego no olviden suscribirse a mi canal